Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar tu alegría a mi tierra, duele mi tierra, quiere cantar tu alegría a sus trabajadores, a sus 좋아하cios. ¡Gracias! 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 Y que me traigan Y que es por el pedo Y que me traigan a ti Me aquí colito y te muero Si muero de ti Hijos de ti ¡Rumia!